Amigos de la voz de Michoacán, bueno, pues terminó la fase de cuartos de final del torneo de la suba 2016 y no hubo sorpresas. Los equipos que terminaron en los cuatro primeros lugares de la clasificación general, Monterrey, Pachuca, León y América, así clasificaron las semifinales y eliminaron a los equipos que ocuparon los lugares de 5 al 8, Guadalajara, Morelia, Santos y Tigres. No hubo sorpresas. Desde que jugaron los partidos de ida a media semana, ningún equipo de local ganó. Ganó Monterrey de Vistante en la cancha de Estadio Universitario 3-1 y los otros tres partidos terminaron empatados. Es el clásico reglomontano, luego en Monterrey, luego empataron el clásico nacional, Chivas América allá en Guadalajara, aquí se empató el clásico del baqueo 1-1 y en Torreón, Pachuca rescató el empate. No sorpresas. Ya para los partidos de vuelta, el sábado, el Monterrey con global de 4-3 eliminó a los Tigres en el clásico reglomontano, con un show tremendo de Ricardo Ferretti que no supo perder el clásico. Por ahí el árbitro discursor en el año 69 le sacó una cartera como diciéndole árbitro ratero porque no vio algunas acciones que no le gustaron y al final del partido, en la rueda de prensa, por ahí se molestó con un reportero que le hizo una pregunta y eso se echó y abandonó la sala de prensa. Malo se vio Ricardo Ferretti con esa acción. Yo me acuerdo que hace años allá en Torreón, en un partido que el Santos se perdió de local, alguien del público se metió con Rubén Nomar Romano, Rubén Nomar Romano le hizo una seña con la mano al aficionado, hizo la directiva, lo sacó de aquí. Creo que esos son actos que las mismas directivas no deben de aprobar. Ese tipo de acciones no conducen a nada y es un mal ejemplo para las nuevas generaciones. Bueno, ya en Morelia está de vacaciones, en el que Messi inició el partido de León con una alineación ofensiva, con Río Millar, con muchas gentes de medio campo y de ataque. El cuadro bajo que había tenido el éxito en los últimos siete partidos de torno a regular, donde ganaron seis, perdieron uno. Y ahora, pues el León lo superó de arriba abajo en todo el terreno del juego. Iban 4-0 en el marcador, desde el primer tiempo 2-0, lo 4-0. Y en el minuto 89, Río Millar anotó el gol de la honra y le dejó las cosas 4-1. Y así con globales 5-2, el equipo León clasificó a semifinales y dejó eliminado por ella. Bueno, así como lo anuncia hoy la voz de Michoacán en la primera plana de la voz, bueno, aquí estamos viendo la voz de Deportes, aquí estamos viendo cómo quedan las semifinales. Uno contra cuatro, que es Monterrey contra América. Primero se va a jugar en el Azteca y luego en Monterrey. Y el segundo partido es Pachuca contra León. Primero en León y luego en Pachuca. Es importante señalar que los equipos que sumaron mayor número de puntos, que fue el Monterrey, 37 puntos, y el Pachuca, 37 puntos de diferencia mucho entre el segundo lugar en un torneo regular. Bueno, los dos primeros lugares tienen la ventaja de primero visitar y luego recibir, y luego cerrar en casa. Y ahora le pasará eso al Monterrey frente a la América. Primero jugarán en el Estadio Azteca y luego cierran en el Estadio Bacomer, allá en Monterrey. Curiosamente, el torneo se llama Bacomer, torneo Bacomer, Liga Bacomer, y el Estadio Monterrey se llama Bacomer. ¿Sería por ahí alguna notificación de que el Monterrey será campeón? Bueno, por ahí anda la cosa. Además, el Monterrey tiene un gran equipo. Fue el equipo líder de goleos con 38 goles. Le andó cuatro goles en cuartos de final a Monterrey. Y está demostrando que tiene una estupenda delantera. En el otro choque, es un choque entre hermanos. Tanto el Pachuca como el León son del Grupo Pachuca, por ahí no está también el socio Carlos Elim. Y Carlos Elim entró al Grupo Pachuca porque es aficionado de León. En los dos campeonatos que tuvo León, en los dos campeonatos que tuvo León, ya estuvo presente Carlos Elim en esos partidos de finales. Y eso nos da una idea que un señorón, económicamente hablando, como es Carlos Elim, se haya metido de ir al fútbol y sea socio del Grupo Pachuca, que va para arriba. Bueno, esto es lo más trascendente. Y además es un partido, se jugó el primer partido por el ascenso. El equipo Necaxa le ganó en Aguascalientes 1-0 a los Bravos de Juárez. Y este sábado se jugará en Ciudad Juárez el segundo choque, que se hará morir hasta con tiempos ciertos penales si hay empate en el global. Pero habrá un equipo que ascienda a la primera división este sábado y serán nada más Necaxa o Bravos de Ciudad Juárez. El que gane, ocupará el lugar que dejó a Cante el equipo o Bravos de Ciudad Juárez. Y hay que decir que Enrique Mesa hace 20 años llegó al Atlético de Morelia y lo salvó. Y los últimos ocho partidos de la última temporada larga, 95-96, se fueron los Tigres en ese tiempo. Y ahora, 20 años después, Enrique Mesa salva al equipo nuevamente al descenso y se va a Dorados. Y Enrique Mesa continuamente en Morelia, él tendrá la oportunidad de armar al equipo para el siguiente campeonato donde también tendrá problemas de descenso. Pero gracias a la puntuación que logró en este campeonato, ya cortó a 5 puntos la distancia a la porcentual con el Tijuana, que tuvo un pésimo año por gober. Y 5 puntos, bueno, pues son posibles remontables. Tienen posibilidades de ser remontables. Y muy cerquita está el Veracruz y el Puebla, más el equipo que ascienda, que arrancará de 0 puntos. Bueno, felicidades al Morelia, que logró salvarse el descenso. Felicidades también al Morelia por lo que calificó la liguilla. Aunque lo más importante era sumar puntos para el lujo de los programas de descenso. Lo logró, se fue a Dorados. Acortó la distancia por el próximo campeonato con el Tijuana. Y eso es algo que de veras tiene contenta la afición. Con eso me quedo respecto al equipo monarca Morelia. Y a ver quién resulta para cambiar. Mi favorito, como están las cosas, es el Monterrey. Liga Vancomer, Estadio Vancomer, un gran equipo del Monterrey. Monterrey tiene todo para cerrar de local lo que será la sede por el título. Primero eliminar el América y luego entrar en la final, donde también jugará de local. Gracias amigos de La Voz de Michoacán. Gracias, Paco, tenga sus órdenes.